Yo creo que el futuro español está seriamente comprometido. Está seriamente comprometido por distintas circunstancias. El principal problema que tiene España no es un problema fundamentalmente de carácter económico, de carácter social, sino el principal problema que tiene España es un problema político. Y el problema político que tiene España se llama separatismo. Y a ese problema se le añade otro problema que es el problema del populismo. Que tiene su expresión más intensa en la actual coalición de gobierno. Creo que en España hay una mayoría social que quiere un cambio político. Y creo que España tiene unas grandes oportunidades si el país se ordena, si el país deja el populismo, si el país vuelve otra vez, digamos, a las políticas de disciplina, de sensatez y abiertas, liberales. Y creo que esas posibilidades y esas oportunidades hay que dárselas a los españoles. Gracias. 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 Gracias.